Muchísimas gracias Quisqueya Lora y José Guerrero. Ambos son miembros de la Academia Dominicana de la Historia, son profesores universitarios y egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quisqueya Lora cuenta con una maestría en España, es experta en esclavitud y su abolición en el siglo XIX, mientras que el profesor José Guerrero cuenta con una maestría en Brasil, es director del Instituto de Antropología de la UAS y autor del libro Carnaval, Cuaresma y Fiestas Patrias. Vamos a empezar, bienvenidos, y vamos a empezar de una vez escuchando sus reflexiones a qué se celebra hoy. Algunos aseguran que lo que tuvimos fue una separación y no una independencia, pero ustedes tienen la palabra. ¿Quiere? Bueno, sin duda alguna, hoy se celebra un evento muy importante, trascendental para los habitantes de la parte este de la isla de Santo Domingo. Fue finalmente la eclosión de un proyecto nacional, la fundación de ese proyecto llamado República Dominicana, que tendría un proceso largo de lucha por su sostenibilidad. Bueno, en términos documentales, la palabra dominante es separación. Separación en la manifestación de enero del 44, en el grito que se recoge, separación, Dios, Patria y Libertad, el discurso de Obadilla en el 47 diciendo que él dijo eso, y sobre todo el historiador, padre de la historiografía dominicana, José Gabriel García, hasta final del siglo XIX, escribió siempre que habló de separación. Y eso es importante porque parece que la diferencia entre separación e independencia consistía en que nos podíamos separar de Haití, pero hacer tratos, convenios, tratados de diversas índoles con otra potencia. Mientras que se supone, se digo se supone porque todo es reconstruido a posteriori, la independencia debía ser soberanía pura y simple. La cosa es que ambos conceptos se mezclan, pero definitivamente como es Santana, Obadilla y el sector conservador que triunfa, la palabra separación se mantuvo como dominante, inclusive ella comienza a utilizarse, bueno, la calle El Conde se llamó separación hasta los tiempos de Trujillo. Y lo más importante de todo es que el término independencia comienza a aparecer vinculado ya al 27 de febrero, a partir del 1858 la revolución liberal de Moca y sobre todo después de la restauración. Es decir, antes no se utilizaba el término independiente. Eso se debió básicamente a que los que predominaron no tenían realmente un proyecto de nación y además buscaron sistemáticamente un protectorado extranjero y uno de incluso logró restaurar la dependencia de España. A eso se debió. El movimiento estaba muy dividido, el método dominicano, tanto los conservadores como los liberales. Primero más los conservadores que estaban en el poder durante el gobierno haitiano, pero también los propios liberales, porque Sánchez y Vicente Celestino Duarte le escriben una carta a Duarte en el exilio diciéndole para allá va Mella, no te fíes de él, que él nos ha creado muchos problemas. Eso en el 43. Estaba sumamente dividido, pero fueron poco a poco uniéndose y finalmente cuando llega Bobadilla, Tomás Bobadilla y Briones, parece que es como una especie de equilibrio y logran entonces hacer el 27 de febrero, pero luego vienen los conflictos inmediatos entre esas dos facciones que eran irreconciliables. Pero hasta qué punto, por ejemplo, que menciona Bobadilla, hasta qué punto Bobadilla fue como un gobierno de transición, porque Bobadilla era un funcionario del gobierno haitiano, incluso no funcionario, ¿no? No cualquiera, ¿no? Era miembro de la asamblea. Pero además había sido una figura que había jugado papeles desde la España Boba y la independencia efímera y es una cuestión también de las fuerzas que tienen realmente influencia y poder el 27 de febrero del 44. Tenemos que recordar que Duarte está fuera del país, que el germen inicial de la Trinitaria es del 38, pero este es el 44. Hay unos años de por medio en el que hay una reorganización y una redefinición. Ese movimiento quizá necesitaba ese sector para poder dar ese golpe de fuerza. Y ahí hay dos figuras fundamentales. Yo pienso que está Bobadilla, pero está Sánchez. Y Sánchez es la conexión con Duarte, con ese movimiento del 38, ese proceso de construcción. Pero Sánchez también es una figura de referente, vamos a decir, popular, porque es el negro del grupo. Entonces, en ese momento, él también juega un papel vital. Pero, dado la proclamación como tal, ahí hay una influencia, hay una necesidad de una figura que pudiera atraer a diversos sectores en ese momento. ¿Cómo entender, perdón, la presencia de Sánchez siendo un negro? En esta sociedad, en esta sociedad. Bueno, lo primero que habría que preguntar es cuál era la población y cuánto eran los negros, cuánto era la población dominicana. No, déjame decirte, la característica principal de la historia dominicana, todos los países dicen, los historiadores dicen que es específica, que es singular, que es única. La de aquí sí es verdad que es única, porque compartimos en una sola isla dos repúblicas diferentes. Tenemos tres padres de la patria, tenemos tres independencias. Y dos patronas, dos vírgenes. No, no, aparte, no, pero lo más importante, oye, lo más importante, es que este es el único país de América en el que el negro y el mulato pudieron ascender socialmente y llegar al poder. Eso no lo vas a ver en ninguna parte. Y fueron presidentes, y están en todos los, en la cultura, en la religión, en todo. Tuvimos a Lili, tuvimos a Luperón. Luperón, Lili y Trujillo y Balaguer y ahí está a Lionel Fernández, que es mulato. Pero ahí hay dos momentos. Primero hay un proceso previo de mestizaje, de mezcla, que se dio sobre todo en los siglos, vamos a decir, 18, 17, 18. Pero ya para el 19, este es un país fundamentalmente mulato. Es decir, en una mayoría... Absoluta. Absoluta. Pero en el 22, con la unificación Haití, se abre una brecha de posibilidad, porque finalmente, ¿qué hace la unificación? En primer momento hay una abolición de la esclavitud y además es un Estado negro, que finalmente permite que ciertos sectores se cuelen en el medio social, cosa que dentro de la lógica colonial española estaba muy limitada y muy restringida. En 1684, el obispo Fernández Martínez Navarrete, muy importante, porque él hace dos sínodos, trata de reformar el ambiente moral de la iglesia, restaura la catedral, pero él fue a Vallaguana y él se encuentra en una situación muy extraña. Dice, oh, pero y este ayuntamiento lleno de negros, cosa que está prohibida. Y parece que uno de ellos, al ver... ¿Cómo que estaba prohibida? Y los negros no podían participar en el gobierno. No podían. Y entonces, cuando aparece que uno de ellos, un concejal de Vallaguana, lo ve compungido al obispo, se le acerca y le dice, no se preocupe, su excelencia, dentro de poco, el gobierno de la isla caerá en nuestras manos. Eso tú no lo vas a escuchar en ninguna parte de América. Un negro hablándole hacia un obispo. ¿Qué proporción eran los negros en ese momento? Bueno, 90%. Negro, 90%. Negro y mulato, mulato. Bueno, negro y mulato, sí. El mulato es negro también. Debe seguir siendo 90% entre los dos aquí. Sí, no, todavía, claro que sí. Hoy todavía. Claro que sí. Porque no hay esas... Esas estadísticas no las tenemos actualizadas. Acuérdate que muchos negros dominicanos son indios. Son indios, sí, claro. Entonces... Muchos mulatos son mulatos. Sí, bueno, entonces tú ves que... Es que la cosa es relativa también. Claro, todo sí se ha relativizado. Nosotros tenemos toda una gama para clasificar a las personas. Bueno, pues nosotros tenemos... Tenemos, mira, indio, indiecito, indio claro, indio oscuro, indio canelo, indio canelo. Es decir, tenemos una gran cantidad de indios. Sí, sí, sí. Lo único malo fue que cuando la independencia ya no nos quedaba más que el recuerdo de los indios, ¿verdad? Ya han desaparecido. Pero aparece uno que le llaman el indio. ¿A quién? Que estaba el 27 de febrero. ¿A quién era que le llamaban? Hay uno que... Vamos a buscar el nombre. El indio. Sí, importante. Pero teníamos más de tres siglos sin indio ya. No, eran negros y mulatos que se llamaban indio. Y quedó realmente... Bueno, no sé qué es lo que dicen los estudios que han hecho sobre... El ADN. ¿Qué porcentaje de indígenas tenemos nosotros? Bueno, pero que el ADN, la biología... En el ADN. ...no tiene nada que ver con la cultura. Exacto. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero, de todas maneras, sí lo hay. Preserva por largo tiempo. Mira, donde nosotros vimos, sí, una... Hernán Olmos, un museo de los dominicanos, hizo una investigación en Vallaguana. Sabana de los Javieles, esa región de allí. Y hay varios indicadores de presencia de indígenas. El enrollamiento de la lengua, el diente en forma de pala, el factor diego sanguíneo. Hicimos todas esas pruebas. ¿Factor diego? Sí, sí, sí. El factor sanguíneo específico de los indios. Y sacamos esa población y había como 30, 40% de la población que lo tenía. Sabana de los Javieles, en Vallaguana. Pero eso no tiene nada que ver con la cultura, ¿tú entiendes? O sea, tú puedes ser un negro y gustarte Beethoven. Tú puedes ser un blanco y tocar palos. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Un poco hay que disociar lo que es naturaleza y cultura y sociedad. Porque todo el racismo está constituido en una base biológica. Que los negros son así porque son negros, los blancos son así porque son blancos. Bueno, ¿y por qué se enraizó tanto, por ejemplo, en la iglesia el racismo? ¿Por qué hasta mediados del siglo pasado no habían sacerdotes negros dominicanos? No, no. No, no. Yo recuerdo que el primer... Los documentos son una cosa, ¿no? Si Indulfo Andújar fue el primer sacerdote negro ordenado como en el año 61, 63, por ahí. No, una cosa son los documentos y otra cosa son la realidad. Aquí hubo que permitir precisamente que los negros y mulatos fueran parte de la iglesia, aunque estaba prohibido. Y Sánchez Valverde. Sánchez Valverde. Sí, bueno... ¿Y quién fue que lo prohibió? Ah, no, en España. Sí. Tomás Sosa. La limpieza de sangre. Tomás Sosa, José Luis Sáez. ¡Wow! José Luis Sáez lo documenta en su historia de la iglesia. Se fue un catedrático. Tomás Sosa fue admitido y eso sería como en el siglo XVII. Profesor de todos esos profesores. Existía la necesidad de un certificado de limpieza de sangre para ciertos puestos. Ah, sí. Claro. No, para todos. Pero certificado de limpieza de sangre. Pero eso era en la colonia. No, pero la colonia tuvo hasta el XXI. Eso en el siglo XV se lo inventa en España. Por eso en la colonia. España aplicó esa limpieza de sangre hasta 1863. Bueno, porque los españoles se casaron. Se casaban con indígenas, se casaban con negras. No, se casaban. Aquí, bueno, aquí se... No era solo que se casaban. Sí, no, aquí se prohibió que lo que se amancebaban o casaban con indias o negras no podían ocupar puestos públicos durante la colonia. Es que eso creó una cultura y una forma. La necesidad de encubrir esos ancestros. Esta cultura del negro detrás de la oreja viene por una cultura que se crea. Y es una necesidad social. Para sobrevivir en el medio colonial tú tienes que ocultar ese antepasado. Entonces eso no vino de la España feudal y de la España esclavista. Sin duda alguna. De ahí es que viene ese sentimiento racista. Sobre todo primero se aplicó contra los judíos. Contra el prórroga contra los judíos. En el siglo XV. Había que sacar a esa gente de ahí. Eran los prestamistas del rey. Y había que sacarlo para no pagarle el dinero y quedarnos con sus propiedades. Y ahí viene, bueno, cuando Colón firma sus capitulaciones en Granada, precisamente, donde es la última salida de los judíos. ¿Y esos judíos se van a dónde? A los países que después van a iniciar el capitalismo. Se van a Holanda, se van a Inglaterra y se van a Francia. Bueno, pero todavía hay mucha gente que niega que hay ciertos componentes racistas en la cultura dominicana. No, porque están los dos procesos, Juan Bolívar. El proceso de integración real. Porque somos mulatos todos. Corpito Pérez Cabral, que vio un famoso libro. Poco leído y poco comprendido. La comunidad mulata. La comunidad mulata. Pero también están las leyes. Entonces las dos cosas. Cuando aquí te quieren impedir algo, te sacan el expediente de negro. ¿Y cuántos peloteros multimillonarios no lo pararon ahí? En ciertas instituciones que tú conoces. No, usted no entra aquí. Yo soy millonario. Usted no entra aquí. Y no entraron. Y no le dieron bola negra a Trujillo. Pregunto. Le dieron bola negra a Trujillo. ¿Y qué hizo con Trujillo? Que se blanqueó. No, se blanqueó y cogió para el clunión y metió a un negro en un caballo. Sílvale, comida. O sea, esas cosas están. Es el proceso de integración con el proceso de separación. Y esa es nuestra sociedad. Bueno, hay quienes creen que mucho, que la dominicanidad es un sentimiento muy etéreo, que cambia mucho, varía mucho de clase y sectores sociales, que para una parte de la población se reafirma la dominicanidad en la diferenciación de Haití, pero como que no logra impactarse con una colocación universal, digamos. Bueno, pero no. Yo creo que los dominicanos, lo que los dominicanos tenemos, sí, es ese proceso de influencia múltiple, de múltiples potencias. Fuimos franceses, fuimos españoles dos veces, fuimos norteamericanos, es decir, fuimos haitianos. Entonces, lo más interesante de todo es que todas esas poblaciones se quedaron aquí y comenzaron a mezclarse con los dominicanos. Los propios haitianos, nosotros decimos. Usted no encuentra raro que después del 27 de febrero, el día 28, a la 10 de la mañana, el gobernador Henry Desgrote, firmara tan rápidamente, sin hacer una evaluación de los hechos, ni siquiera poner una alarma con sus hombres haitianos, firmara la capitulación. Usted no encuentra raro que ni siquiera se lo comunicó el presidente en Puerto Príncipe. Usted no encuentra raro que esa capitulación decía, no se va a perseguir, no se va a confiscar. Los haitianos que se queden podrían ser dominicanos. Y aquí no se persiguió a nadie. Entonces, esos haitianos se quedaron, fueron parte del gobierno, y yo digo inclusive que una parte considerable del anti-haitianismo dominicano viene por esos haitianos que se quedaron y se dominicanizaron. Eso lo podemos probar luego. Sí, ¿qué dice Quisqueya? No, iba a decir que de todas formas Haití está en una crisis en el 44. Se había producido la reforma, la caída de Boller un año antes, el gobierno de Chargeral está en descrédito, hay mucho descontento en Haití mismo. Entonces yo pienso que lo de desgrote también puede interpretarse por ahí. Es que no hay mucha legitimidad en el Estado haitiano en ese momento que pueda poner freno al movimiento que se está dando en la parte este. Sin embargo, meses después, solamente meses después, entonces vinieron las tropas, se logran reorganizar el ejército en Haití y salen desde Puerto Príncipe para Santo Domingo. Pero de todas maneras, ahí viene un problema con Herar y el próximo presidente que viene es Guerrier. Vienen los negros entonces, porque Herar era mulato. Acuérdate que la historia haitiana era mulato y negro, sin eso tú no lo entiendes. Viene Guerrier y después va a volver Zuluc, y después va a volver Duvalier. Esos son los tres grandes presidentes negros, el resto son mulatos. Pero lo más importante de todo es que había entre los negros y una población de Haití, eran miembros del plan Levaser con los dominicanos que estaban de acuerdo. Esa parte no ha sido relevada. ¿Estaban de acuerdo? En separar la parte dominicana, permitir su separación para entonces que se fueran con Francia o con otra potencia, ellos lo apoyaron. Entonces Levaser era el cónsul, el cónsul francés en Santo Domingo. No, en Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, aquí es San Denis. San Denis, entonces ahí, por eso es que vamos a ver que ahí Guerrier y esos gobiernos no atacan a la República Dominicana porque estaban, por eso es que yo creo que Desgros firma tan rápido la capitulación sin pedir permiso ni comunicarse a la presidenta allá. Es por eso que yo creo, él estaba metido en ese proyecto. Bueno, aquí es que ella que es experta en la esclavitud, sobre todo al siglo XIX, hasta el siglo XIX. Hay gente que cree que lo que tenemos de negro aquí nos vino desde Haití. ¿Qué porcentaje de negro se asentó en la parte oriental de la República en relación a la población total de esclavos que vino a la isla? Bueno, evidentemente hay un proceso de mulataje y de presencia negra que es muy temprano, empieza desde 1502 ya formalmente la esclavitud y que va a determinar con un obando, ya empiezan a traer... O sea, apenas que 12 años después... No, en 1502 son 10 años prácticamente. Después de la conquista. De llegada de Codón, claro que sí. Ya comienza la esclavitud, está rápido, 10 años. Claro que sí, es muy rápido. Para la extracción del oro, ¿verdad? Y en el siglo XVI es determinante porque es el momento del auge de la industria azucarera. Y eso va a dejar una huella significativa. ¿Pero trajeron esclavos también para este lado o es los haitianos que después nos vienen para acá, como algunos creen? ¿Cómo que trajeron esclavos para este lado? No, los haitianos vienen después, muchos después. Muchos después, pero hay gente... Es que no, es que aquí hay negritud. Hay gente que culpa a los haitianos de que tenemos negros. No, para nada, para nada. Aquí hay una negritud que tiene ya casi 300 años para el momento en que los haitianos tienen alguna influencia en la parte este. Porque es que la fundación de Haití, y eso es una cosa, que también le llaman haitianos, a los negros esclavos de San Domingo. Por eso, aquí para muchos dominicanos todos los negros son haitianos. Pero Haití es 1804, y Haití también está en un proceso de construcción como proyecto nacional, y es 1804. También tenían muchos mulatos, ¿eh? Sí, muchos mulatos y ricos. Pero menos, pero menos. No, 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 oye, no, oye, oye, tenía muchos mulatos y eran ricos y eran esclavistas. A partir de 1770, en esa década no sé qué pasó en Francia, comenzó entonces la separación. Y los mulatos fueron esclavistas. Sí, esclavistas, y fueron los que desencadenaron la revolución haitiana. Porque se les impidió la participación en el gobierno, y como los franceses declararon la igualité, la fraternité, entonces dijeron, y nosotros. Y la solidarité. Y nosotros, entonces. Y ahí comienza entonces el proceso de la revolución haitiana, con los mulatos, con los oye, y después vienen entonces los negros, ya para apoyar a la república francesa. Pero es fundamental. Pero se dio un proceso bastante parecido aquí. Lo único, señores, que la esclavitud de San Domain, francesa, era una cosa que no se puede comparar en el mundo entero. Sí. Señores, la gente duraba siete años. Señores, había medio millón de esclavos. Los inspectores franceses lo decían constantemente. ¿Dónde había medio millón de esclavos? Eso es un peligro, juntar tanta gente. O, de la parte francesa, llegaron a ver 500 mil. En la parte occidental llegó a ver todo Cabo Aysián, Cabo Francés, en Cabo Francés la parte norte. ¿Y aquí cuánto llegaron a ver, del lado oriental? Bueno, pero en el 44 habían... Se estima que para el siglo XIX la esclavitud representaba el 10%, los esclavos. Eso no tiene que ver con la cantidad de negros. Porque aquí no había, ¿verdad?, una economía de plantación como allá. Eran libertos, libres, banumisos, negros y mulatos. Ese es el gran problema que los franceses ven aquí. Es que los negros y los mulatos son libres. Y las mujeres son ganadoras. Estos querían eliminar todo eso para convertirlo a todos en un clavo. Traduce el término ganadora para los que no entienden lo que significa eso. Que no vayan a confundirlo con chapeadoras. Pues mira, pues mira, tiene en la misma raíz... Trabajadoras sexuales. Tiene en la misma raíz. Claro que sí. Dividoras o ganadoras. Eran negras que vivían en el convento de las monjas. Vivían ellas. Bueno, de eso soy yo experta, del convento de las monjas. Y mantenían en los conventos. Y vivían en el convento. Sí, salían, claro que sí. ¿Cómo va a ser? Para alimentar a las monjas. Para alimentar a las monjas. No, no, no. En el siglo de la pobreza. En el convento de Regina. Pero yo esa partecita de la historia yo no la conocía. Esa fue mi tesis presentada en INTEC. Díaz, tú también el historiador. Mira, la historia de aquí es una cosa extraordinaria. O Bolívar. Y eran muchas las... Y nacían niños. ¿Cómo era que se llamaba? Nacían niños en el convento de Regina. Y eran muchas. ¿Cómo que se eran muchas? No mantenían todos esos conventos. Y entonces, claro, los hijos le pertenecían a la iglesia. Y esas mujeres fueron tan importantes. Y ahí viene el asunto un poquito de... ¿Por qué en Santo Domingo se le llama... A las prostitutas se le llama cuero? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, tiene que ver porque también la gente cambiaba a mujeres por pieles. Pieles. A los europeos, a los extranjeros. Es una historia, mira. En situada Argentina. En una moneda de cambio. El cuero es la mujer más bella, la mujer más fina. Aquí no, aquí es la prostituta. Porque se cambiaban los cueros de vacas por mujeres ganadoras. Pero aquí los cueros eran los que ponían los tambores. No, pero también, también. También. Y entonces los tambores son parte... Se vieron para los tambores. Esa es otra cosa, otra confusión. Que hay mucha gente que cree que los tambores también vinieron de Haití. Que no hay tambores nacionales. ¿Cómo es eso, Quistella? Bueno, lógicamente, la traída de grandes cantidades de africanos en condiciones de esclavo trajo también toda una cultura. Toda una cultura que se mezcló con la cultura... Ah, pero nosotros tenemos cultura africana también. Sin duda alguna. Y la iglesia lo permitió, ¿eh? Ah, pero todavía no tocamos palos. No tocamos palos a la Virgen y a los santos. Todavía en muchas iglesias el toque de palos es parte de los ceremoniales. Pero que la iglesia lo permitió porque todavía hoy... Tengo cuenta de que la única manera de tu poder cristianizar a los esclavos que hablaban otra lengua y tenían otra cultura... ¿Cómo era? Atrayéndolo. ¿Cómo lo atraen? Enseñándole libros. No saben escribir. No, vamos a una fiesta. Entonces viene el sincretismo que todo el mundo sabe. El sincretismo, claro. Sincretismo. Católico por aquí y yo te permito lo que tú hagas por acá. Pero el tema de la música, el tema del baile, no se lo pudieron quitar a los esclavos. No. Y eventualmente tenían que tolerar la realización de fiestas, de actividades. A pesar de la prohibición. Es decir, eso fue imprevisible. Tú sabes que todavía el Festival Nacional de Atavale no consigue patrocinio. Porque hay empresas que dicen que ellos no pueden oficiar esa cosa de haitianos, de negros. Pero sin embargo, decía Fredica Lizardo que los palos y las salves es el baile nacional. Más que el merengue. Es el baile nacional. Se toca en todas partes y en todas ocasiones. Mientras que el merengue era muy regional. El merengue más era sibaeño. Guerrero, tú no estarás cometiendo una herejía. O fue Fredica que lo dijo, no fui yo. Ah, pero eso era Fredica. Era el gran maestro del folclore. Fredica era de San Cristóbal y era medio, tú sabes. Aunque él era blanquito. Porque Fredica. No, muerto, muerto, muerto. Defendió. Blaquito, aquí era blanquito. Pero defendió la presencia negra en la cultura dominicana. Y eso le valió. Aquí vino muchas veces a este programa. Días como hoy, tuvimos varias veces a Fredica Lizardo aquí. Hay que recordarlo con mucho respeto. Esa cultura de los palos, de los atabales, era dominante en la sociedad dominicana. La emergencia de la figura de Pedro Santana. Ay, ay, ay. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo que se reparte el poder? No, no puede. ¿Y por qué Duarte? Dios mío, pero es que llega. Lo que pasa es. O sea, es el siglo tan largo. Que Duarte está afuera siete meses antes de la independencia. Y eso es un momento clave para la conspiración y para la creación de la construcción de lo que va a ser el Estado dominicano. Y llega 15 días después. Y en ese momento, esos 15 días, yo pienso que son claves. Cuando él llega, ya hay una distribución, ya hay un poder establecido, ya hay un Pedro Santana, que como dijimos ahorita, es el que viene con gente. Y en ese momento es gente, porque no hay un... Porque trajo del Seibo a todos sus trabajadores. Del Seibo de los Llanos, después en Baní, recogió en Baní mucho. Se fueron sumando. De Neiva y Azua. Pero se va a presentar como figura de autoridad en ese momento, con cierta legitimidad. Miren qué detalle. Yo me puse a hacer un cálculo. ¿Cuántos años vivió Juan Pablo Duarte en la República Dominicana? Y quiero que me escuchen con toda la parsimonia, porque me va a parecer que la gente va a decir, aparte está en contra de Duarte. ¿Cuántos años duró, vivió Pedro Santana en la República Dominicana? Vamos a hacer... Juan Pablo Duarte. Él nació en 1813 y murió en el 76. Vamos a comenzar por el final. Del 44 hasta el 76, él estuvo fuera del país, salvo los 13 o 15 días que estuvo durante la restauración. Es decir, que hay que separar, hay que sacar... 32 años ya de... Saca eso. Tenemos que sacar desde cuando nació, en el 13, hasta cuando es un joven, porque tenemos que ver cuando es un joven que tiene conciencia de la nacionalidad. Vamos a decir que es cuando hace un viaje al exterior y regresa. Y cuando regresa, que viene con esas ideas, y él regresa en el 33. Es decir, ¿cuántos años vivió Juan Pablo Duarte en la República Dominicana? En el territorio del que actualmente... Desde el 33 hasta el 43. ¿Pero cuántos años fue que vivió en Europa? 10 años. Un poquito. Un par de años. Un par de años. 10 años. Juan Pablo Duarte duró 10 años. 10 años, del 33 al 43, porque se va al exilio. Vuelve 6 meses y luego vuelve unos días en la restauración. Juan Pablo Duarte vivió aquí como ente consciente político 11 años. 11 años. 11. Sí, 11 años. Se fue a la selva. O sea, arrestando su niñez. No, porque tú no fue de un niño de 5 años y que estaba pensando en independencia. Se va a la selva de la pobre, a la selva del Río Negro, tanto tiempo que su familia pensaba que estaba muerto o desaparecido. Inclusive, ni siquiera va al sepelio de su madre. Eso es algo como Duarte se va y se... Bueno, Duarte sacó en las elecciones de 1866 cuatro votos. ¿Dónde muere la señora Díez? Allá todos. Manuela. Sí, todos en Venezuela. En Venezuela. En Caracas. Todos mueren en Venezuela. Pero en la capital, porque él estaba afuera en el interior. No, no, no. Todos vivían, todos mueren allá. Están los 10 también. Sí, sí, pero digo, ¿en qué? Vivían en la misma zona ellos o ella vivía en una ciudad. En el centro. Hasta donde sabemos, en el centro. En Caracas era que vivían. Incluso vivían en una zona céntrica. Ok, lo que pasa es que está ese periodo en que Duarte se aparta y va a la selva del... Pero es una deuda que tenemos con Duarte. ¿Y por qué no hay una casa de Duarte? Que no sabemos qué hizo en la selva. En Venezuela y Caracas. Y vamos para allá en Caravana. No sabemos mucho qué hizo en la selva. En esos años no hay nada. Bueno, hay un libro de Francisco de las Heras. Hay otro libro también de Roberto Marte. Marte, sí. Pero ahí no dice nada. Roberto Marte toma el contexto histórico. En Francisco de las Heras sí encuentra documentos. Un par de cartas, creo. Sí, aparece como mazón, pero él se dedicaba al comercio de cueros, ¿cuero? De caimán y de plumas de garza. ¿De eso vivía en esa zona? Lo que se sabe. Yo no sé si se puede vivir vendiendo cueros de cocodrilo y de caimán. La verdad que hay todo un vacío. Un vacío total. Sí, entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que a partir de, a finales de siglo, muy, muy a finales de siglo, empiece a emerger la figura de Duarte? Un Duarte como que parecería sacado. Bueno, Meriño cuando hace la apoteosis, Meriño cuando hace la apoteosis en el 84, 1884, dice, ¿qué puedo yo decir de este desconocido infeliz? Bueno, lo que dijo. No, lo que sigue es que comienzan a aparecer los documentos. Rosa Duarte manda un grupo de documentos. Hay muchos testigos que estaban vivos todavía. Ahí hay una controversia que es fundamental, que es en 1889 de marzo, abril y mayo, entre José Gabriel García, con unos anónimos, José Gabriel García y Galván. Esa es importante. Pero, sí, iba a decir algo. Iba a decir que realmente, ya para ese momento hay una serie de intelectuales, de pensadores, los historiadores. Se está construyendo la historiografía nacional. Se está construyendo el relato patriótico que la República Dominicana entiende que necesita. Entonces, hay un proceso de recuperación de ciertos elementos y en ese momento se recoge y se recupera la figura de Duarte. Y se hacen unas investigaciones y hay como una lupa colocada sobre su figura. Bueno, vamos a ver a partir de qué momento recuperamos la figura de Duarte. El resto de Duarte, cuando regresan los restos de Duarte. Vamos a hacer una pausa para que ustedes se tomen este cafecito el domingo. Y a continuación vamos a ver cómo empezamos a recuperar esa figura. Y qué nos queda hoy de Duarte. Gracias. 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 Bueno, pronunciada la independencia nacional, los fundadores, los trinitarios, los liberales quedaron, digamos, marginados del poder rápidamente. Y los conservadores produjeron la reanexión a España, que fue su gran baldón. Eso iba a repercutir a lo largo del siglo XIX, después de la guerra de la restauración de la república. Y en qué momento se iba a perder Duarte, se perdió Duarte en ese periodo. ¿Cuándo empiezan a recuperar los dominicanos la figura de Juan Pablo Duarte como fundador? La restauración, dice Osto, fue la verdadera independencia. Nos crearon un problema. Y fue la verdadera independencia. No, es que hubo tres. Bueno, sí hubo tres. La independencia de Rímeda de 1821. Entonces, oye, cada cual tiene. Bueno, fue la definitiva. La tercera y definitiva. Sí, pero como quiera. Pero tres meses después que los españoles se van, Cabral está inventando entregar a Samaná. Sí, es verdad. Después Báez va a intentar entregarnos a... Y Báez también va a tratar de negociar. No, yo creo, mira, mira, oye lo siguiente. La figura de Duarte, eso por lo que te dije, es intocable del punto de vista de su ética, su moral, su sacrificio personal. Pero el hecho de que él se mantuviera fuera del país le impidió precisamente contaminarse con esas dos fuerzas que eran muy dominicanas y con todos los dominicanos que tenemos. Los santanistas y los báezistas. Entonces, él se pudo mantener por arriba y a flote. Murió como desconocido. Pero luego, cuando se está tratando de decidir quién es el padre de la patria, no podemos coger a Santana, no podemos coger a Báez, que son dos entreguistas. Entonces, Espaillat, pero duró muy poco tiempo. Entonces, ¿quién es más? Entonces, ahí viene... Espaillat fue un gobierno de siete mesinos también, como el de Juan Bosch, ¿no? Sí, pero era un prócer, pero no lo podíamos... Sí, pero bueno, efímero. ¿Tú sabes quién? Bueno, Benítez fue lo menos de Rojas, pero que no... Pero además, ya avanzado el siglo, fue Espaillat en 1876, por ahí. Sí, correcto. Pero para ese momento, honestamente, hubo un trabajo de recuperación de la figura de Duarte, porque en ese momento yo diría que el referente más bien era Sánchez. Sí, correcto. Primero, por su participación directa el 27 de febrero. No, y además que fue fusilado. Por su lucha contra la elección en España. Era mártir por diferentes vías, es decir, además era el hermano de María Trinidad Sánchez. Es decir, todo un aura de prócer alrededor de su figura. Pero como hay una labor de los historiadores, y ahí es en los 80, 40 años después de la independencia, cuando se construye lo que llamamos el relato patrio, el relato nacional, que es el que todavía hoy en día estamos reivindicando. Y se da también una situación, los sanchistas ahí meten el pulso. Sí, duro. Echan un pulso con Lilís. Está Lilís en el poder y se está debatiendo construir la figura del padre de la patria, que hasta ese momento no existía, no estaba establecido como tal. Y entonces en ese debate, esta salida salomónica de Lilís. Lilís Herodas Sá, no me muevan los santos que se me caen. No me muevan los altares. Entonces él, pero mira, déjame decir algo para que tú veas. Bueno, y si de santos vamos a hablar, Balaguer lo situa a Duarte como un santo. Eso para que usted investigue esto en el Congreso Nacional. Tú sabes que lo que Lilís promulgó fue hacer una estatua a cada uno de ellos, y de ahí salen los tres padres de la patria. Eso no tiene un aval del Congreso. Los tres padres de la patria, yo tengo que ver a la época de Trujillo. Pero te digo así porque dos diputados del entonces PRD, sí, PRD, hicieron en el Congreso, en el 2002, hicieron una moción. Parece que buscaron todas las leyes anteriores que oficializaban los tres padres de la patria. No la encontraron. Y por tanto propusieron en el 2002 que se votara una ley para ser los oficiales. Es decir que posiblemente, y ahí hay un... ¿Y se aprobó la ley? ¿Se votó? No, no se votó. Y yo creo que porque hay historiadores que trabajan ahí en la Cámara de Diputados. Cuando tú vas a una ley, tú tienes que ver cuáles fueron las anteriores. Ellos no la encontraron, ¿eh? Es decir que posiblemente que los tres padres de la patria sean así más por tradición que por una ley del Congreso. ¿Y cómo se incorpora a Meya? Bueno, nada más se habla del trabucazo. No, 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 no. Meya, Meya... Fue militar. Meya lo ensalza y lo... Bueno, Hostos, le hizo muchas cosas. A los tres, pero él le dio un realce a Meya. Inclusive dice unas frases ahí muy raras sobre Meya. Dicía que era un hombre muy hermoso, muy bello, y que tenía un gran apuesto social ante la sociedad. Yo digo, Hostos, pero maestro, usted no lo conoció. No, maestro, cuando usted habla así, es la única persona que habla como encantado. Bueno, 1891 lo traen desde Santiago a la crepilla de los Inmortales, y ahí hay unos discursos muy importantes sobre Meya. ¿Muere en el 91? No. No, en el 64. ¿Cuándo es que muere? En el 64, en medio de la restauración. Duarte lo vio. Claro. En Mella muere... En Santiago. Que estaba enfermo, en el monumento a la restauración. En el 64 que muere. Creo que fue en Guayubi, después lo trasladan a Santiago. Mira qué interesante. En el 64. Sí, 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 en medio de la... Vicepresidente de la restauración. Dentro del monumento a la restauración, que muy pocas personas se adentran al monumento, hay un diorama con Mella acostado y Duarte visitándolo. Sí, está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, está muy bien eso. Así es. Eso fue histórico. Lo único que creo que fue en Guayubi. Lo que pasa es que va más gente al monumento de Santiago y no en Guayubi. Pero de todas maneras, pero también, Hostos también nos dio una solución, Quiqueya. Y fue el siguiente. Y hay un artículo muy clásico, antes de él irse al exilio, y es que escribe, dice, la patria de los... es un nombre, 1888. Y pone los 100 próceres de la República Dominicana, de la Independencia. Y ahí junta todo el mundo. 100. 1, 2, 3, 4. Y se reúnen en el Congreso. Y pasan balance de la historia. Y terminan diciendo los 100 próceres. No solamente los 3, los 100. Y dicen, y los presos políticos, que los suelten. A los 3 meses tuvo que irse a Hostos al exilio a Chile. Lo que quiero decirte con eso, que Hostos, el maestro Hostos, fue que impulsó en gran medida a Duarte, a los 3 padres de la patria, a Mella mucho, pero también dijo que era un proceso realmente que donde mucha gente participó y había que reconocerle, sobre todo al pueblo, el pueblo. Mira una cosa, hay una polémica. ¿Qué llegó primero al balorte del conde? El 27 de febrero. ¿Fue Sánchez? ¿Fue Bodilla? ¿Fue fulano? Mentira. Los militares que estaban en el baluarte, ya. José Paraoy, Martín, Girón, y los otros militares que estaban ahí, por nadie los menciona. Bueno. Se pasa que no concebimos la independencia como un proceso colectivo. Es que no es posible construir un proyecto nacional exitoso sin tener una base social y tendemos a personalizar demasiado. Bueno, eso se une con una cultura presidencialista, caudillista, nacional. ¿De dónde se origina ese? ¿De dónde viene eso? De Andrés. De España. Eso es importado desde la madre patria. Tenemos una herencia monárquica que no se puede obviar de ninguna forma. Los procesos fueron llevados a cabo por caudillos que en su lógica tenían que empoderarse. Y luego, claro, una serie de situaciones particulares. En el caso dominicano, por ejemplo, el hecho de que cuando se establece la constitución como tal es en noviembre. O sea que hay unos meses ahí de autoridad absoluta de la figura de Pedro Sánchez. Y luego, claro, el artículo. El artículo 210. El artículo 210. Sí, y las agresiones desde Haití en contra de la separación o de la independencia aglutinaron, parece ser que aglutinaron a las fuerzas conservadoras, a las fuerzas de Santana. Lo único que esa gente estaba clara y tenía como consenso era la separación de Haití. Luego, cualquier cosa. Veremos lo que pasa, pero lo primero es eso, sí. En definitiva, hay una cultura nacional que todavía prevalece, un fuerte caudillismo y presidencialismo, un individualismo muy grande en los estamentos políticos, una falta de asimilación de la cultura de la democracia en los partidos. ¿Todo eso tiene sus raíces en el origen de la república? Yo creo que sí, porque fíjate, Santana se autoproclama a general. Pero después de los duartianos, Mella toma la iniciativa de decir, ¿Duarte es presidente? O sea, eso es eso. Y después Santana dijo, yo no voy a cumplir la ley de la Junta Central, de la Junta Gubernativa. Entonces comienza esa cultura del regionalismo, muy importante, el regionalismo de la época. Exactamente. Los ibaeños con los capitaleños. Y los sureños. Los sureños. Y la gente del este. No. No, la gente no se comunicaba con esos señores que se iba al Cibao, era por Cotuí. No, no era por la carretera, no antes. Entonces, todas esas cosas, el Estado... ¿Y cuánto sería la población nacional cuando se produce la independencia? Porque esa es la otra cosa. No, bueno. Era como 150 mil personas. Lo importante, ¿cuánto eran en la capital? Sí. En la capital eran 12 mil personas. Oye, ¿y cuánto, cuánto, el ejército de Boyerco, ¿cuánto vino? Con 15 mil. Es decir, que había maitianos que dominicanos. ¿Cómo tú crees que tú vas a hacer un movimiento en contra de tal cosa? No, no, no. Yo creo que no. Yo creo, de todas maneras, que la ocupación haitiana... Ya estamos de... Quisqueya hizo una ponencia. Si fueron llamados o fueron impuestos. Dile algo, Quisqueya. No, definitivamente había un movimiento que era favorable a la unificación con Haití. Había muchos intereses. Justamente en el Cibao, la lógica económica y comercial era con Haití en ese momento. Pero también estaba el tema de la abolición de la esclavitud. Acuérdense que el gran elemento que lleva al fracaso el proyecto de Núñez de Cáceres es concretamente la abolición. Que deja viva la esclavitud. Es el elemento que le permite a Boyer encontrar sectores favorables. De todas formas, Juan Bolívar, yo pienso que hay momentos luminosos en el proceso de construcción nacional dominicano. Porque la restauración tenía un espíritu y una lógica. Está la constitución del 57, de los tabaqueros. Hay unos momentos ahora. En el siglo XX, a finales del XIX, está Lilis con su régimen autoritario que desvirtúa en gran medida la impronta dejada por los gobiernos azules. Apoyado por Luperón. Pero no. Apoyado inicialmente. Apoyado inicialmente. Ah, no, 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 no. Es que es lo que te digo. Mira, si tú logras, si tú ves los elogios que hace Gregorio Luperón a Pedro Santana, tú dices, no hay forma de entender esta. No hay forma de entender esta historia. El hombre más honesto, el más valeroso, el que es respetuoso de las leyes, el más grande dominicano. Bueno, yo entiendo. Bueno, pero eres gobernante. Siempre los presidentes son el más grande dominicano. Pero todos. Lo está enfrentando en Guadalupe. Mientras gobiernan son el más grande. Lo está enfrentando en Guanuma, luchando. Acaba uno, un alcalde de Monteplata pidió la reelección hace dos días del presidente Medina diciendo que en 500 años no se va a producir otro como él en los próximos 500 años. Otra vez no se va a producir otro como Danilo Medina. Mire, entre paréntesis, que tú preguntabas. En 500 años, él dijo. Yo dije, eso, metió ahí, hasta Nicolás de Ovando se metió ahí. Perdón, Juan, tú preguntabas cuál era la población de Santo Domingo en esa época. Bueno, Orlando Hinoa dice, que me parece como muchísimo, 25 mil. Él habla, pero de la capital. En Santo Domingo, la capital dice, cuando Rivier se acercaba, Rivier, que viene de Haití, se acercaba con un ejército, dice, de 12 mil hombres. Entonces, en Santo Domingo tenía 25 mil habitantes. Pero espérate, pero tú te incluyendo. San Carlos iba de San Carlos a Taligüero, de cuidado. Es una cosa amplísima. Mira, el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo. Oye, ahí habían 5 mil personas. Bueno, pero que se consideraba... El casco urbano. Sí, sí, bueno. San Carlos se consideraba otra ciudad. Estramuro. Pero lo que te digo, entonces, tú no puedes incluir todavía hasta el otro día, Boca Chica era de la capital, o sea, hasta el otro día. No, 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 eso era muy disperso, estaba muy disperso. Muy disperso. Entonces, el casco urbano y la población blanca ni hablar, eran muy pocos. Bueno, la población blanca era en San Carlos, lo que hoy es la 16 de agosto y esa zona. Exactamente, entonces, pero, 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 lo que digo es que la presencia haitiana era abrumadora en el 22 y también en el 44. Y por eso tenemos que yo digo que un poco que Santana y ese grupo conservador llegó a pensar que no podía derrotar a los haitianos porque Francia no se atrevió nunca a invadir Haití. ¿Sabe por qué? Porque el ejército de los haitianos era mayor que el de Bolívar y por eso Bolívar va a Haití a pedir hombres, armas y estrategia militar. Y dinero. Y entonces, Santana no es verdad que, mentira, dicen que trajo mil, depende, si tú eres santanista dicen que trajo mucho, si tú eres santanista dicen que trajo 20, 20, trajo lo que trajo, pero no es la verdad que íbamos a, realmente, mira, los historiadores, es interesante, tú sabes que en Santiago el parte militar cuando dice, el resultado de la guerra, cientos y cientos de haitianos murieron y nos dejaron en el campo de batalla. ¿Dominicanos muertos? Cero. ¿Di que no? No, cero. No, el parte de Inver, cero. Entonces, ¿por qué cero? Bueno, para decir que fue la divina providencia que nos permitió el triunfo contra los haitianos, negros, que creen en vudú y que creen en todo eso. La divina providencia salvó muchas veces el país porque también en el Santo Cerro, la virgencita de la Mercedes salvó... No, no me hable mal de mi virgencita, ni de la patrona ni de la protectora. La protectora. No, no, no. No, es la patrona. La patrona es la protectora. No, no, no me hable mal de mi virgencita. Pero eso no es un indicador también de cómo el autoritarismo fue introvertido por la sociedad dominicana, al punto de creer la historia de que la virgencita se apareció para ayudar a que los invasores españoles acabaran con los nativos. Vamos a vivir, tú querías... Eso no es una expresión... Pero tú querías que ella se apareciera en contra los españoles, que fue que la trajeron. Bueno, por eso era... Pero es la virgen de los conquistadores, que ellos la impucharon. Pues entonces, es el que tú quieres. Pero ¿cómo la asimilamos como la patrona del pueblo dominicano? Eso tiene que ver con los terremotos y... ¿Con qué? Los terremotos. Eso se hace muy después, en 1616. ¿En 1600 que se asimila eso? Sí, sí, en 1600 es que se crea ya el patronato. Pero la virgen de la Antagracia emerge también. No, después. Es más posterior. Existe, existe el culto en el este, pero es más posterior. Pero es más la virgen de los dominicanos, la Antagracia. Mira, no, oye, no. Oye, la Mercedes es la de los conquistadores. Oye, Santana era devoto de las Mercedes. Sí. Y Duarte de la Antagracia. Ajá. Sí. Sí, ahí hay un problema. Pero eso tiene la misma raíz. Oye, oye. De Santana tenía que ser devoto de las Mercedes, pues era hispanista y... No. ...y caudillista. No, no. Y autoritario de la Antagracia. Del Seibo de Atomayor, no. No, del Seibo de Atomayor. Oye, este, en 1886 el país se jugó su futuro entre Casimiro de Monson de Moya, liberal, y que tenía toda la juventud cibaeño, contra Lilis, que estaba en la capital ya atriz. Oye, tú sabes que en las boletas de ese año, ahí apoyó Luperón a Lilis. Ahí es que te digo. Ya. Fatal, fatal. Tú sabes cómo aparecieron las boletas de Casimiro de Monson de Moya, con la Virgen de las Mercedes. Tú sabes cómo apareció la boleta de Lilis de Altagracia. A ver, María Purís. O sea, el duelo de las vírgenes. Sí, digo yo, el duelo de las vírgenes. Y Lilis triunfó, ¿sabes por qué? Porque agarró a todos los comerciantes de Puerto Prata y le dijo, si yo no gano, ¿quién le va a pagar su cuarto? Y entonces dijeron, ah, sí, pues déme el dinerito para yo vencer. Y cogió para Santiago, hizo las elecciones y le ganó, después que lo derrotó, o sea, o sea, lo derrotó a papeletazo limpio. Eso es la totalmente... O sea, que nada que ver con la fe. No, con el apoyo de Luperón, el apoyo de Luperón, el apoyo de Luperón. Por tu plateño. Sí, de ahí. La Altagracia ganó entonces. A partir de ahí, la Altagracia comienza a ganar. Y la Altagracia comienza a ganar con Duarte también. ¿Y cuándo es que declaran a las dos vírgenes, una a la patrona y otra a la madre protectora? 1616. 1616. Esa es la Mercedes. La Mercedes. 1922. Sí, cuando la traen al altar de la patria. El padre de la Marche, ¿no era? No, 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 él. No, él, no, él, el arzobico no, él. Y vino mucha gente de todas partes del mundo. Pero nosotros tenemos vocación múltiple. Tres padres de la patria, dos madres espirituales. Pero eso es bueno, porque eso es bueno, Juan Bolívar, eso es bueno. Bueno, finalmente, nos quedan dos o tres minutos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el desafío del legado de los fundadores de la República? Hoy, visto hoy, ¿cómo se ve el desafío? No, los dominicanos tienen que seguir buscando aprendizajes de su historia, la experiencia de vida, la lucha, la construcción. Pero la construcción, que ha sido un proceso largo de luchas, de búsqueda, de cuál es el camino que los dominicanos necesitan reivindicar hoy en día para garantizar su futuro. Yo pienso que hay que seguir estudiando las complejidades de los procesos para entender la naturaleza humana y al mismo tiempo tomar de ahí lo que necesitamos o lo que entendemos que nos puede servir como nación. Guerrero, no reivindicar la historia, el estudio de la historia, enseñarle en sus múltiples vertientes, su complejidad y su contradicción. Son tres independencias, el proceso no termina, dijo Hostos, una construcción sin fin, una construcción sin fin. Y hay que tener mucho cuidado con el antiahitianismo, porque se ha convertido a Duarte en un Adalit antiahitiano. No, la vida de Duarte fue salvada en algunos momentos por haitianos. No, y la frase más importante de la historia de ese momento, la de Duarte, yo admiro al pueblo haitiano por tales y tales razones. Pero eso lo dijo Duarte de verdad, porque algunos piensan que eso es una falsificación de los traidores a la patria. Cuando no conviene. No, no creo, exactamente, no, no creo. Lo que no conviene lo tomamos. No, no creo. Por ejemplo, la mayoría del ideario duartiano es construido después de la independencia y se refiere a España, porque ahí es que están las cartas de Duarte que se conservan. La restauración. Entonces, cuando él habla de la patria, de la soberanía, él está hablando de la soberanía en sentido general, de cualquiera, incluyendo a los haitianos en ese sentido. Pero ahí es el verdadero poder, el que verdaderamente amenaza la soberanía. ¿Y por qué fue que él dijo que admiraba a Haití por la lucha libertaria que siempre se enfrentaba a mayores peligros que ellos y salían victoriosos? Y la abolición de la esclavitud. Pues yo digo que hay unas causas haitianas de la independencia dominicana. Causas haitianas de la independencia dominicana. Ese es un tema que lo voy a publicar ahora. Bueno, ten cuidado con eso, ¿eh? No, Bolívar. Pero hay que reivindicar. Yo voy a venir aquí contigo y te voy a entregar libros y a la militares y aquí. No, 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 sin ofensa y sin, no, con claridad. Hay que reivindicar el espíritu democrático de Duarte. Por Dios. El espíritu, además, él habla de la tolerancia, él habla de una sociedad múltiple, ética, ética. O sea, que se reconozca como una sociedad multiétnica y multicultural también. Para que sepa, para que sepa. Eso lo dice Duarte. Duarte, sí, señor. Lo dice y lo dice en su constitución. Y la constitución que se supone que la rompió, ¿la rompió por qué? Por eso mismo. Porque habían sectores que se oponían a ese aspecto, a eliminar los elementos, del estatus, de la discriminación. O sea, que podemos concluir diciendo que una de las grandes misiones que tenemos es purificar el pensamiento de Duarte y despojarlo de muchísimas pelusas que se le han venido pegando en los últimos tiempos. Sobre todo del antiahitianismo. Sí, correctamente. No puede ser usado. Que hay que buscar la reafirmación de los dominicanos por otro lado. No puede ser usado para fines que Duarte no lo concibió. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a agradecerle infinitamente a Quisqueya Lora y a José Guerrero, historiadores, miembros de la Academia Dominicana de la Historia, su compañía de este 27 de febrero, 175 aniversario de la independencia. No 500, sino 175. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!